La industria de la música nunca carece de dramas y escándalos, y parece que la saga entre Belinda, Cristiano Dalí y Katsu está lejos de concluir. Desde el lanzamiento de Cactus, el más reciente sencillo de la cantante mexicana, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla lleno de indirectas, memes y comentarios ácidos entre los involucrados. Sin embargo, justo cuando pensábamos que la guerra estaba llegando a su fin, un nuevo giro ha sacudido el mundo del entretenimiento. Parece que Cristiano Dalí y su actual pareja, sí, la misma Katsu que fue arrastrada al ojo del huracán por los fans, podrían haber dado un paso gigante en su relación al unirse en matrimonio en secreto. Los rumores comenzaron a propagarse como un incendio forestal después de que un video los captara en una iglesia, aparentemente participando en la ceremonia de un bautizo. Aunque la identidad del bebé y sus padres aún no se ha revelado. La participación de Noda Likazu como padrino se ha dejado a muchos con la boca abierta y las mentes preguntándose, ¿se casaron en secreto? La especulación ha alcanzado un punto algido en las redes sociales, con debates sobre los requisitos para ser padrino en una ceremonia católica y si esto implica automáticamente que la pareja haya dado el paso hacia el altar.